Envuelto en unas cobijas y bolsas de plástico, fue encontrado el cadáver de un hombre en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron en la carretera El Verde, a la altura de la calle Bronza, de la colonia El Carmen, donde personas que pasaban por el hogar se dieron cuenta que estaba una persona inconsciente. Al llegar al sitio, las policías municipales pudieron confirmar que se trataba de un varón de entre unos 30 y 35 años, quien mostraba huellas de violencia. Por lo tanto, solicitaron la presencia del servicio médico forense. Para Noticiel.mx, Antonio Neri. Noticiel.